Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy es el día de la gran final de la Champions League 2019-2020. Paris Saint Germain contra el Bayern Múnich. Pero hoy todos los focos van a estar encima de un jugador, Neymar Junior, que tiene la oportunidad de llevar a su actual equipo el PSG, de ganar su primera Champions League de su historia. Pero sobre todo de demostrar al mundo entero que es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Referente a Messi, como ya comenté en anteriores vídeos, ya ha comunicado al Barcelona y a Ronald Koeman, que se va a quedar pero con condiciones. Messi tiene garantías. Messi quiere estar acompañado la próxima temporada con grandes jugadores y grandes fichajes. Pero el Barcelona no se fía de Messi. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain acaba de filtrar el contrato que tiene firmado Neymar con el jeque y dueño del PSG. Ese contrato dice textualmente Si Neymar gana la Champions League o ayuda a ganar la primera Champions League de la historia del PSG, el jeque le va a dar la carta de libertad para que Neymar pueda elegir su destino. Eso significa que Neymar puede elegir quedarse en el PSG, irse a otro club o volver al Barcelona. Pero la noticia bomba del día es esta. La misma fuente asegura que si Neymar gana la Champions League y tiene la carta de libertad, va a volver a fichar por el Barcelona. Tiene decidido volver al Barcelona para que sea el sucesor de Messi en el club blaugrana. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.